Hola, hola, qué tal queridos amigos, el día de hoy les vamos a hablar de una telenovela de los noventas de pues esas grandes producciones que se hacían a inicios de los noventas y les estamos hablando amigos de Atrapada una telenovela mexicana producción de el señor telenovela don Ernesto Alonso para Televisa en 1991 que fue transmitida en el horario estelar del canal de las estrellas protagonizada por Christian Bach y Héctor Bonilla y con las actuaciones antagónicas de Guillermo Capetillo y Raquel Olmedo ¿De qué trata esta enigmática historia? Pues todo comienza en la fiesta de fin de año que da la millonaria familia Montero Antonio Montero, presidente de las empresas Montermex, es encontrado muerto supuestamente a causa de un suicidio pero Camila, la hija de Antonio, está convencida de que su padre fue asesinado para quitarlo del camino y del control de las empresas es así como comienzan las sospechosas e intrigantes escenas de esta telenovela todos son sospechosos, inclusive los hombres que Camila ha amado René Pizarro, su primer novio, Ángel Montero, de quien también se enamoró y Gonzalo Rodríguez, con quien acabó casándose sin amor nadie se enteró de la presencia de este último en la fiesta hasta que uno de los empleados dijo haberlo visto esa noche en la casa de los Monteros pero poco a poco irán ocurriendo más muertes que harán que Camila quede atrapada en un vórtice de dolor, angustia y suspenso será el asesino uno de los amores de Camila querrá él también acabar con ella ya que ha decidido encontrar a quien mató a su padre a como dé lugar pues esta es atrapada amigos, sin duda una historia con una trama muy original era una telenovela de suspenso y pues la pasaba ya en la noche porque decían que estaba fuerte yo recuerdo haber visto como de poquito más de la mitad en delante esta historia y la verdad me encantaba la telenovela atrapada este guión amigos fue creado por Carmen Daniels y Liliana Abud y el guión para la televisión lo adaptaron ellas mismas y acompañadas de Tere Medina fue dirigida por José Caballero y también actuaban Frank Moro y Alma Muriel el tema principal era una canción muy bonita titulada Entre Agua y Fuego interpretado por Gerardo la telenovela pues estuvo ambientada entre los años 1991 y 1992 se grabó en México Distrito Federal constando de 180 episodios de media hora la telenovela amigos se difundió por el canal de las estrellas de lunes a viernes de las 21.30 a las 22 horas su primer capítulo se estrenó el 19 de agosto de 1991 y concluyó sus transmisiones el 24 de abril de 1992 esta telenovela amigos entró a sustituir en carne propia y cuando terminó atrapada comenzó sus transmisiones en ese horario la sonrisa del diablo fíjense nada más amigos pues una telenovela también del recuerdo escríbanos sus comentarios si la recuerdan si les gustaría verla si la vieron originalmente o en repetición cuéntenos todo amigos sobre esta telenovela y si ustedes en algún momento de su vida se han sentido también atrapados muchas gracias nos vemos en la próxima